De la salud. Fíjense que, siguiendo con temas fuertes, a ver, quiero que me digan, ¿se acuerdan de Daniel Río Lobos? Este muchachito que estuvo en la academia, que su papá también era cantante, y luego que, pues, por ahí se hizo como, hubo ahí mucho chisme alrededor de él en cuanto a una relación, o supuesta relación, no, yo creo que sí fue relación, con Juan Gabriel, donde supuestamente él fue noviecito de Juan Gabriel, y, pues, por ahí se hizo una serie de cosas, ¿no? Este, ahí Daniel Río Lobos que estuvo muy, muy, como en boga por esto, por la estación de Juan Gabriel, y que luego en la academia, ¿se acuerdan que entró a la academia y resulta que Magda Rodríguez, la verdad, ahí sí no tiene abuela, o sea, ahí sí no tuvo abuela Magda Rodríguez, que empezaron a, 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 a televisar toda la muerte de la mamá del muchacho, para que vean lo que es ser mierda de persona. Entonces, este, empezaron a televisar, o sea, usaron el dolor de Daniel para, para traer rating a la academia, y en esos momentos la productora era Magda. Dice la comadrita en mi nada, le mandaría a Flores Loret a la oreja, ay, no lo dudes. Dice Mitch, se me hace que se fue, se me hace que se fue, se fue a atender una cabaña, ay, no, ya, hombre. Pues ni modo, va a tener que cagar con eso la comadre. Bueno, la cosa aquí es que, este, Daniel Río Lobos, querido público, eh, pues pobrecito, fue víctima de, de, pues sí, de esta mutrosidad, de la que la, la productora Magda Rodríguez en su momento, cuando estaba en la academia, le televisara toda la muerte de su mamá. Ahí se acuerda que estuvo horrible, es horrible, incluso la, la criticaron bastante a la producción por haber hecho ese tipo de, de cosas. Pero bueno, después Daniel Río Lobos intentó hacer carrera como cantante. Y no, lo sigue intentando y creo que va bien, o sea, yo la verdad creo que Daniel, este, ¿cómo se llama? Pues a lo mejor no ha pegado como él quiera, pero es que así es una lucha constante. En su momento, eh, se le fue encima a, a todo el medio televisivo, por diciendo que eran unos culeros, que solamente lo usaban, que no, que ahí nada más eran como mafias. Y pues es una realidad, es una realidad. El mundo de la televisión aquí en México está muy monopolizado. Tienes amigos de, o sea, hoy por hoy nos ponen aún mucha gente sin talento en la pantalla. Este, y, y, y es porque, ay, es que es amigo de, o porque le andan dando las nalgas a, o porque se anda acostando él con, con el producto. O sea, así se anda manejando ahorita la tele. Ya la verdad tenemos a gente con muy poco talento frente a una pantalla. Es una realidad. Aquí es meramente un negocio. Si al productor le gustó la chava, ah, si me das las nachas te pongo el programa. Órale, va. O si, o si, o si, o mismos productores, ay, me gustó este muchachito, dile que se venga aquí a sentar acá conmigo y yo le doy programa o le doy novela. Así es, o le hago un disco. Así está la televisión hoy por hoy, desgraciadamente, querido público. Entonces, esto lo expresó Daniel, pero lo único que, que le criticaron fue que lo expresó con bastante, bastante, como con groserías. Lo expresó con muchas groserías, como muy enojado, ¿no? Incluso hasta le decían, ¿qué onda, Daniel, han tomado? ¿O qué onda? Porque empezó a poner muchos mensajes hace, hace tiempo en, en Twitter, ¿no? Ahora, el fin de semana volvía a subir otro. Vemos a un Daniel muy cambiado en su aspecto. Ay, chico malo, chico malo. Ya viene, ya viene por mí la patrulla. Entonces, este, bueno, ¿qué pasó? Que de repente subió este mensaje, eh, nuestro querido Daniel Río Lobos, pues, pues, muy molesto con esta foto en donde, en donde está totalmente cambiado, con el pelo largo, más delgado, trae la barba como, pues, no arreglada, ¿no? Como un poquito desaniñado, si lo quieres. Que yo creo que nada más arreglándole bien la barba y se le vería bien el look, porque está guapo, Daniel. La verdad es que es un chavo guapo. Yo, la verdad, este, creo que, que nada más le arreglaría un poco la barba. Y mira, porque le cayeron bien los kilitos de menos y, y, y se ve guapo. Se ve guapo con el pelito así como de Príncipe Eric. Nada más la barba yo se la arreglaría y creo que le va bien, porque tiene una bonita cara el muchacho. Ah, y luego también se hizo, acuérdense, eh, viral, un video en donde sale con un cuchillo amenazando a una vecina. ¿Se acuerdan que por el tema de la estacionada del coche, donde Daniel supuestamente ya estaba harto que la vecina no respetara ese lugar y un día Daniel fue con un cuchillo amenazarla? Bueno, que se hizo todo un burlote, ¿no? Y después Daniel aceptó que tenía problemas de alcoholismo, que tenía problemas de alcoholismo y que estaba, este, en una rehabilitación y en un proceso para dejarlo. Bueno, pues subió este mensaje el fin de semana que dice así. Hoy es un día en que quiero anunciar mi, mi salida de redes. Me cansé de pedir favores. Me cansé que la gente que tiene poder las tiene que, les, les, les tienes que dar algo a cambio. De lo que yo les decía, ya ven. Me cansé del nepotismo y de la gente rica y productores de Quinta como las dueñas de hoy. Y su put, sobrina de Sabrina. Ay, pobre Andrés Calona. Ya le llovió el viernes con nosotros, con Gigi. Ya le está lloviendo ahorita con Daniel Riólogo. Dice, sin talento y fea. Decidan quién sí puede tener un espacio y quién no. Me cansé de la hipocresía. Me cansé. Seguiré cantando toda mi vida porque es lo que amo. Pero la industria es una porquería. Me voy, pero me voy. Feliz y contento de haber realizado mis sueños siempre. Ahora soy feliz y vivo mi vida discreta. Gracias a toda la gente que me sigue y me apoya. Para ustedes seguiré cantando, pero ya no busco ser famoso. Busco trascender. Ándale. Pues mira, híjole, pues lo que dice es verdad. Lo que dice Daniel Riólogo es una realidad. Hoy por hoy, si no tienes dinero, si no le das las nachas a alguien, si no te metes con el productor o la productora, si no tienes la palanca, pues no triunfas en televisión. Es una realidad. Él creo que me gusta la actitud que toma de decir que ya no quiere ser famoso, que él va a seguir cantando. Él va a seguir haciendo su sueño. Me parece muy bien. El tema de decirle, fíjense, pero aunque me caiga mal Andrés Calona, pues creo que tampoco se vale que le digan así. O sea, una cosa es que la pusimos en su lugar por decir que ella quería, voy a ser famoso a Larguenderito. Pues no, verdad, esta niña no va a ser famoso ni un chicle. Y otra cosa ya es decirle, peutea. Pues ahí sí yo creo que el Daniel sí, sí, sí se pasó. Mira, y aparte, Danielito, te voy a decir una cosa y creo que el poder no dura 100 años. Mira, ya Andrés Rodríguez se va este año, Andrés Calona también, vendrán nuevos productores. Yo creo que no te pelees con la producción de hoy porque a lo mejor el nuevo productor que viene, pues ve talento en ti o la nueva productora, ve talento en ti, te invitan al programa. Entonces yo ahí sí creo que no me debió haber sido tan visceral. Pero el contexto es cierto. O sea, lo que dice Daniel es muy cierto hoy por hoy. Es muy triste. A mí me ha tocado ver cada cosa en televisión, querido. Ay, no sé si yo hablara. Pero pues al final del día creo que tampoco me concierne. La cosa aquí es que... Pues ahora sí que, Daniel, te deseamos lo mejor. Yo creo que lo único que yo pido es que no estés enojado, Daniel, que no recaigas en el tema del alcoholismo por esa situación. No pasa nada. No necesitas la tele aparte ni las disqueras hoy. Eso es lo bonito. Mira, tenemos el YouTube, tenemos el Spotify, tenemos el Facebook. Tenemos tantas plataformas en donde hoy la gente se hace famosa y realmente la gente con talento. Yo le pregunto a mi Dani. Dani, cuéntame, ¿qué artista, qué famoso ha salido últimamente de la tele? Nadie. Hay puro rezagado en televisión. Los mismos de siempre, los mismos de siempre, los mismos de siempre, los van moviéndolo. Es lo único. Es lo único. Otra cosa que hay que comentar. El único proyecto de tiempo para acá que ha sido realmente una bomba televisiva y que volvió a reunir a la gente para ver televisión y a las familias fue la casa de los famosos. Ningún programa, una de la familia hoy. Hoy ya nadie ve ni los matutinos, ya nadie ve ni los programas de espectáculos televisivos, ya nadie ve nada de eso. Hoy por hoy todo es acá. Entonces, Daniel, yo te ofrecí regalarte el taller y me mandaste por un cubo. Me dijiste que, ah, pues luego te digo, pues aprovecha esas oportunidades, amigo, para que aquí se gana dinero, se gana exposición, se gana alcance y se gana popularidad. Entonces, Daniel, pues te queremos mucho. Oigan, vámonos a otra información y seguí. A ver, bueno, vamos a leer algunos comentarios de esto. Está bueno este chiste. Dice, me gustan tus comentarios, Mitch, muy certeros. Dice Luna Morel. Gracias, Luna. La Yibelula. Quería ir a su canal de la Andrea, pero esta luego me acuerdo, le doy vistas y se me pasa. Dice por acá. Rocío Baires. ¿Ya te vas, mi amor? Te amo. Ay, te quitaste como cinco años. Se quitó la barba el güero. Te amo, mi amor. ¿No comes aquí hoy? Bueno, ya. Órale. Éxito, mi amor. Te amo. María López, no. Eso me sonó a mí como mensaje de despedida. Ay, como. No, no, no. Miren, yo supe por un pájaro. Que Daniel ahorita personalmente está bien porque tiene a su pareja y tiene mucho apoyo ahorita. Yo creo que sí se siente frustrado por el tema de ver tanto nepotismo en la tele y tanta injusticia. Pero en verdad ya no se necesita la tele, se los juro, querido público. Miren una de las marcas. Ahora, vean todos los de las casas, los de la casa, los famosos México, en esta versión, todos los agarraron casi de redes sociales. Todos, son muy poquitos los que han hecho tele, los que están haciendo tele actualmente. La mayoría son de redes sociales. Ahora la televisión necesita a los generadores de contenido digital. Entonces, ojo con eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!